Javi y Spiderman, son idiotas y lo saben Uno un héroe, el otro gamer, haciendo la ciudad arder Oh no, es Javi y Spiderman Son amigos o enemigos, los dos son tus vecinos En las tardes ponen cumbias, los dos tienen muchas rubias Oh no, es Javi y Spiderman Uno controla como mover, el otro quiere desaparecer Javi y Spiderman, no saben que diablos hacer Golpear, columpiar, los dos van a fallar Oh no, es Javi y Spiderman Prefiero a Superman, no Javi y Spiderman Las flipantes aventuras de Javier y Spiderman Hoy presentamos columpiando al tamarindo Porque este, esta nueva sección es el sábado de Josbandos Entonces, sábado de Josbandos Jugando Miles Morales O como, o como le decimos en México Spiderman, prietos en aprietos ¿Qué dificultad ponemos? A ver Eh, nos aventamos Un este, un espectacular O un amazing Pues hay que sufrir, ¿no? Vamos espectaculares Órale, pues vamos, vamos Y bienvenidos a Marvel's Spiderman Con Miles Morales Vamos a arreglar un poquito la cámara ¿Listo? Atención Hay interruptores de servicio no programadas en la línea Harlem Ustedes no lo pueden sentir porque esa es parte de la experiencia de tener un Playstation 5 Pero me gusta ¿Cómo decirlo? Me gusta la sensación que tiene el control en mis manos Se siente chido Uff Como que es parte de, ya de la tradición de todo Miles Morales El hecho de ver este, la serie Como que tiene que tener una buena música O sea, no es un juego, no es media de De Miles Morales Si no, si no soy chingón Genial Ah, no mami Yo realmente, la verdad, para serles sinceros Yo no he jugado Marvel's Spiderman Si no es por mal pedo Miles No seas estúpido, está enfrente de ti Se ve bien el juego Igual no tengo gran comparativo de cómo se veía en el Playstation 4 el otro Pero pues como alguien que viene del Switch Esto es fabuloso Ah, está Spiderman y su chamarrita No man Se siente bien rifado el control Se siente bien rifado Ok, vamos a empezar Ah, que verga Ah, ya valí verga Ya valí verga No A ver, dicen que es con R2 Ah, ya Ah, por supuesto Ah, ok Sí, esto es muy fácil Ok, bien Bien, 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 bien Ok, ya estamos aprendiendo El primer paso Ok Ok Miles, what's up What up Ah, ok A ver Ah, ok Con ese Ah, ok Este es lo más padre de todos los juegos del Hombre Araña En realidad Es lo que a la gente le gusta Siempre esto es lo mejor de todos estos juegos del Hombre Araña La sensación de viajar en la telaraña De hecho descubrí Porque Bueno, como ya sabemos No sé si recuerdan de esa Bella época donde A ver Presión X para impulsarte Pues ahí está, ¿no? Ah, ok Ah, que wey soy Ok, ok Ya no sé si me siguen viendo Estoy medio Ah, que pendejo estoy Corre Ah, ¿cómo la sé? Ah, R2 para correr Ok, corre Porfaz, corre Ah, entonces Como les digo Esa bonita tradición De hacer Juegos de películas Todo el mundo recordamos El legendario Spider-Man 2 Ahorita platicamos más Estoy bebiendo mi combustible Miles hace las preguntas exactas, ¿no? ¿Cómo chingados toma Spider-Man en esa posición? ¿Y por qué? Ok A ver Esta es la gran operación Según tengo entendido Tenemos que proteger Este convoy Pero sí Les digo que Estos juegos Del hombre araña Siempre han tenido como El gran atractivo En realidad Es el moverte Por la ciudad Es una manera única Que solo Pues que solo Un personaje Como Spider-Man Nos puede ofrecer ¿No? Ay, pinche mal Es pendejo Y que desmadre Ay, pinche mal Es pendejo No hay pedo Si le ganamos Además Es un villano Grande Del hombre araña Me pregunto ¿Quién va a ser? Wow Es Rino Rino ha tenido como un Sí, es que siempre No sé Luego cuando te ponen Como a jugar Como el alter ego Es como Güey, no quiero jugar esto Es como De hecho Sé que lo peorcito Del juego original De Spider-Man Es cuando te toca Este, usar A Mary Jane Porque pues Ah, ok Ok, estoy aprendiendo El método De combate Ok Estamos rompiendo Este es el Clásico método De combate Arkham Asylum ¿No? Órale culo Ahí está Va Va, va, va Va, va Menos por las partes Sí, no Me gusta que este juego Va directo a la acción Es como Ya aprendiste a andar En estos Hemos evolucionado Mucho en la manera De hacer tutoriales Porque antes era un A la verga Sí, ok A mí siempre me ha intrigado Bueno, porque En un cómic Me gusta Creo que es En Marvel Contra X-Men Donde se revela Que Este Peter Parker Dice bromas Porque está aterrado Y no Ah, como Chinga Como Ah, ok Ok Va, va, va Bambi En realidad estoy Macheando botones Pero Ahí va Ah, la verga ¿Qué hago? Puta ¿Qué es esto? Ah, la verga Ah, ok Ah, va, va, va Bambi Ok, Bambi Ay, qué pendejo Que hice Ok, a ver Espérame A la verga Ah, ¿dónde está Rino? Ay, qué pendejo Ya se me perdió Ah, qué estúpido soy Eso sí ¿Cuál es L2 y R2, cabrón? Ah Ok, claro Qué pendejo estoy Ah, qué pendejo estoy No, no, no Ok, va, va Bambi 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 Ah, no mames Y qué desmadre Está haciendo este pendejo Qué horror Es la forma de xenomenoide De empezar mal Ah, qué pendejo estoy Ok, ok Ya, cutscene 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 Uf Ah, no mames Ah, ah Oh, oh Estoy mal No, no, no Ok, tranquilo Tranquilo A mí aquí El bebé El bebé Ok, ok, ok Ok, ok Vamos, vamos, vamos No mames No, no, no No, no, no Y ahora qué tengo que empezar Ah, ok Ok, ok No mames No mames No mames Hola jefa ¿Qué hubo? No mames Y qué pendejo Por verme chistosito Y querer aventarme El atajito de Rino Ok, va, va, va Yo me lo he visto Vergo, carnal Yo me lo he visto Que verga ¿Cómo ves? Todo el mundo está hypeado ¿Qué opinan ustedes, chavos? ¿Ustedes creen que sí En el siguiente En la siguiente película Spider-Man Vamos a ver un multiverso? Yo creo que ya hay Tanto hype Alrededor de que Posiblemente veamos A Tobey Maguire Andrew Garfield Y Tom Holland juntos De que ya Disney No tiene otra opción Porque si no hace eso Cualquier otro resultado Va a decepcionar a los fans No mames Hola Verga, verga, verga Ok Ah, claro Qué buena onda El juego De darme chance De seguir practicando Con un montón de Goonies Verga, verga, verga Verga, verga Ah, ok Con esto se esquiva A la verga No, 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 no Ah, ya valí, verga Ya mataron a Miles Porque estoy bien pendejo No lleven lanzagranadas A un combo De la prisión Es más No lleven lanzagranadas Nunca A ver, toma A la verga A la verga Sí Miles ¿Por qué no? Porque me caga Que se está concentrando Como en todos los Todos los enemigos Que no debería Porque es como Ah, sí Hay un vato Con un lanzacohetes Pero voy a ir Contra este vato Que está Puño limpio Porque no hay Nada mejor Que Que una pelea Derechita Órale Culo Ok, ya Va, va, va Rómpele su madre Ah, ok Cool Ah, ok Ah, con eso Los noqueamos Ah, qué pendejo Ah, qué güey Ok, va, va Bambi 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 Toma Toma Ok, Bambi Bambi Es que generaría Un montón de dinero Yo creo que Todo el mundo Lo quiere ver El gran problema Es Sony En realidad Yo creo Para que todo eso Órale Bambi 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 Hola Insisto No sé por qué Decide Miles Que sabes qué Voy a usar mi remate Voy a hacer mis movimientos Chingones No mames No, no, no Ok, Bambi Bambi Rómpele su madre Rómpele su madre Bambi Bambi Sí, no La verdad Es que sí Sí me emocionaría Mucho verlo Sobre todo Después del exitazo Que fue Into the Spider-Verse ¿No? Aunque Yo no Yo no sé Si eso se vaya Traspolar Porque Into the Spider-Verse Hay muchas cosas La animación es hermosa El guión es muy bueno No es solo Ah, hay muchos Spider-Mans ¿Saben? ¿O no? Vamos, Pete Ah, verga No, no, no Porque este es un juego De Miles Morales Y Y Peter es este Pues es el sabio Que lo ayuda ¿No? Entonces eso solo es Malas noticias Para Peter Ah Este servirá Mi Miles, chavo Órale Ok, esto no viene El trailer Pero necesito Que un fan De Spider-Man Me diga ¿Desde cuándo Miles Morales Tiene poderes eléctricos? Porque no sé Si siempre los ha tenido Si es una nueva edición O sea, me refiero No sé si desde siempre Lo ha tenido en los cómics Si es una edición Que se dio en los cómics O es algo del videojuego Dudo que sea del videojuego Porque a los A los ñoños les ¿Cuál es el E1? Ah, ya Órale Rómpele su madre Ah, ok, ya A la verga Oh, rómpele su madre A la verga No, no Va, 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 va Rómpele su madre Bien Ah, pobre Miles Siempre Eso es un clásico De los juegos De los juegos de Spider-Man De que siempre Hay que subirte Sobre Rino Va, va, va Ay, güey Va, va, va No, ma Con esto Va a estar bien chido ¿Qué tal se sienten? Se sienten muy chido, eh Aunque no estoy seguro Si estos ya me están Ofreciendo La resistencia Pero Esto es el equivalente Hijo de su puta madre Esto es el equivalente A tener unos Joy-Cons ¿Sabes? Ah, qué estúpido estoy No, la cutscene Ah, qué güey estoy Sí, es el equivalente A tener unos Joy-Cons En ese sentido O sea La vibración Se siente muy bien Y todo A la verga Listo Va, va, va Rómpeles su madre Rómpeles su madre Uf, ahí está Ah, no mames A la verga Me metió un putazote Ese men A la verga Y Ah, rómpele su madre Ay, güey Ah, ok Si lo A la verga No, sí se murió Güey ¿Y dónde está la vida De este cabrón? Pato, pato Y qué pendejo estoy Hola, va Va, va, va Rómpeles su madre Bien, 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 bien Siguiente cutscene Uf ¿Por qué creen que funciona También el concepto De De Miles Morales? Yo todavía no Yo todavía no sé por qué O sea, qué tiene Que este juego es tan ¿Por qué el personaje De Miles Morales funciona? Porque Sí hay algunos similares ¿No? Kamala Khan Medio Hala Simón Krieger Ok Hola sujeto millonario Con una policía privada Me parece Es muy confiable ¿Cómo es? A ver Miles funcionó Porque es cool Le hicieron una buena peli Y cayó en la era De lo políticamente correcto Todo Pero es que yo creo Que eso va en su contra Porque precisamente Con la era De lo políticamente correcto Los fans En realidad Se han opuesto Fervientemente O sea Se opusieron Al hall coreano Se opusieron A casi cualquier cambio racial Que han tratado De meter Este O cuando quieren meter A personajes homosexuales Pero Miles Es aceptado Por todos O sea No he conocido Al vato que diga No we A mi me caga Miles Morales Y eso que también Spider-Man No es raro Que haya habido Un nuevo Que alguien haya tomado El mantel El mantel El manto De Spider-Man Miles es cool Y no se siente Como que Exacto Es que es eso No se siente Que lo sustituye Oh se va de casaciones Se va a hacer Far From Home Peter Parker Esto está poniendo chido Si Y mantienen bien el honor Oh pues si Verdad Uff Va Música Chingona Nosotros como gente Café Si tenemos Si podemos Este Disfrutar el rap O también es apropiación Cultural Presiona Que pitos es eso Ah Este es el árbol De habilidades Cool Que es L3 Cabrón Ay que putasote Le acomodé A Miles Uff Si entra al parque Es bonito eh Pero No es por mal pedo Nueva York Pero Chapultepec Está más vergas Y lo envolvió En Daily Bug El Clarín Va a sacar su disfraz De panty medias Javo O sea el cuate de Far From Home Como que se basa en este pit En este En este gordito ¿No? Mensaje Entrate Ah no mames Bienvenido a tu super Wow Ok Entonces que pedo Híjole Bueno se supo Es que es lo cagado Porque este está chido Pero siento Y no sé ustedes Ustedes no me dejarán mentir Que este está más vergas El que El El que trae su ropa de calle Creo yo se ve más vergas Porque Bueno en parte porque Pues si se ve que más no da Este A ver vamos a ver Peter te tiene un regalito Dice Un regalo de Peter Los trajes de Peter Reproducen el show De Jamie Son Que masoquista A las noticias Cancelaron mi espectáculo De calidad de la vida Por culpa De un justiciero Enmascarado Un justiciero Enmascarado Podrá Javier Saber que botón Es el L3 Algún día Los fenomenores Se reunirán de nuevo Averigüenlo En el siguiente episodio De las flipantes aventuras De Javier Y Spiderman Donde tal vez Y solo Tal vez Aprendamos Donde se encuentra El L3 En nuestra pareja Música 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 ¡Gracias!